qué tal nuestros amigos estamos absolutamente felices de estar acá con ustedes en esta transmisión especial sobre si es 2021 una feria tecnológica muy potente y la cual les vamos a estar llevando cada noche desde hoy hasta el jueves todas las incidencias las novedades los lanzamientos así que la idea es que nos acompañen con toda me da mucho gusto saludar a los compañeros de la transmisión inicialmente a jose antonio rondón de it en línea con quien hemos hecho una alianza de negocios en tu mundo para que podamos llevarles a ustedes todo lo mejor de esta feria jose cómo estás hola preciado juan y amigos que nos acompañan hoy a través de esta señal de redes sociales quiero decirles que también estoy muy feliz por estar con ustedes y sobre todo hablando de lo que más nos gusta y es tecnología y como la tecnología cambia las vidas de manera proactiva para hacer que las personas obviamente puedan crecer tanto en lo empresarial o digamos en su desarrollo profesional como también en su desarrollo personal y es que este ses es diferente ese es una versión distinta a todas las demás que habían sido presenciales pero ya sabemos que por toda esta situación que hemos tenido que vivir durante el último año pues muchas compañías han optado por desarrollar sus eventos a través de formatos digitales pero este es un formato muy especial muy especial porque los que vamos a ir los que vamos a ir los que vamos a estar los que estaremos ahí ustedes van a poder ver realmente lo que quieren porque esos pabellones son inmensos cuando tú vas de forma física y a veces es increíblemente difícil poder verlo todo pero vamos a tratar de llevarles la mejor información la información más interesante lo más novedoso y hoy tenemos un programa supremamente especial juan háblanos un poquito de este programa de hoy claro que sí porque además estamos súper reforzados en la parte periodística vamos a tener a viana monsalve que es una especialista en temas de salud de turismo entretenimiento y también vamos a tener a linda bustamante con quien hemos estado también en la feria si es de las vegas en en la versión del año pasado hay que decir y agradecer además a la gente de si es de las vegas en especial a rocío sandoval desde méxico que coordina para que podamos estar haciendo estos cubrimientos está pendiente del registro de que nos llegue toda la información y gracias a esa a ese vínculo estrecho que tenemos con la feria pues qué rico que podemos llevarle a ustedes todas las incidencias de lo que está pasando ahí así que jose el plato está servido recuerden ustedes por favor si les gusta el tema tecnológico ayudarnos también a darle la y darle compartir a taguear a los amigos etiquetar a quienes les gusta la tecnología porque aquí mejor dicho vamos a tener un momento muy bonito de contarles lo que está viniendo en materia de tecnología y lo que son además las tendencias jose claro que si juan y aparte de eso pues queremos invitarlos para que interactúen en nuestras redes sociales para que todas las noches puedan comentarnos lo que ustedes crean lo que ustedes sientan alrededor de todo lo que vamos presentando incluso si quisieran de forma específica algo pónganlo allí en el chat y nosotros vamos a buscar la oportunidad obviamente de brindarles esa información de conectarlos y de ayudarles para que todo esto todo esto se convierta en una información tan interesante que también les permite un año que tiene pues grandes retos y desafíos pero sabemos que con la ayuda de dios y con mucha tecnología vamos a poder hacer cosas increíbles bueno está muy muy interesante jose yo creo que también hay que agradecerle siempre la gratitud es la memoria del corazón y hay que agradecerle a las empresas y a las marcas que hacen posible que nosotros tengamos estas transmisiones así que jose empieza por mencionarnos algunas de estas marcas claro que sí agradecemos de forma muy pero muy especial por el apoyo que nos están brindando churker testing centro comercial monterrey tecno shopping bueno yo también voy a dar tres de estas marcas que se han unido que son mqa de broad club coordinadora que también pues hace sus entregas y tú nos vas a decir las tres finales bueno y las próximas son seipa business school sonda ota oases travel agency y bueno queridos amigos bienvenidos a este cubrimiento especial de negocios en tu mundo e iten línea una de las cosas interesantes del ses es que siempre provee no sólo innovación y nuevos gadgets para el entretenimiento sino que además posibilita la oportunidad de encontrar tecnología que sirve para el bienestar de las personas eso es el dispositivo que vamos a ver en este de velado de tecnología donde vamos a tener la oportunidad de encontrar un dispositivo para las personas invidentes o aquellas personas que disminuyen su visión pues con el hecho a base de tecnología de inteligencia artificial pues va a permitirle que las personas puedan definitivamente ver de la mejor manera y como lo dice el personaje a continuación un personaje muy famoso del mundo del deporte este dispositivo es mágico veámoslo esto es increíble esto es magia la misión de orca mes aprovechar el potencial de la visión artificial mediante la incorporación de una tecnología pionera en una plataforma portátil capaz de mejorar la vida de las personas ciegas con visión y limitada o que tienen alguna dificultad de lectura messi es el embajador de la marca y tiene otros embajadores en diferentes partes del mundo en colombia tuvimos la oportunidad de entrevistar a la que es la embajadora en el país se llama adriana pulido y bueno si usted quiere ver esa entrevista también lo puede hacer a través de it en línea en su red social de instagram y allí va a poder descubrir más cosas alrededor de este increíble dispositivo como te pareció bien pues me encanta este dispositivo porque el tema de la accesibilidad me parece supremamente importante porque siempre he creído que cualquiera de nosotros a la edad que sea podríamos caer en una situación de discapacidad o de capacidad limitada entonces creo que nos ayuda mucho y es un dispositivo muy muy bueno de manejar sobre todo porque es muy portátil muy liviano la lectura se siente muy bien es una lectura fluida y sobre todo que me llamó mucho la atención que no solo es para textos que están impresos en papel sino también para las pantallas jose eso me pareció pues impresionante así es la gente por ejemplo tú qué piensas mi querida linda acerca de este dispositivo como lo ves en esta noche donde estamos develando a nuestra audiencia la tecnología que será el futuro de los próximos meses eso así me gusta que me pregunten los dos bueno buenas noches nuevamente para nosotros para todos ustedes y me encantó lo que decía bien porque en definitiva no sabemos en qué momento vamos a tener una situación o alguna persona cercana o familiar que necesite este apoyo con este tipo de equipos para la lectura la gente no tenga que dejar de practicar la lectura o dejar de hacer lo que le gusta porque tenga en ese momento una discapacidad sino que puede hacerlo en definitiva y también me gustan ese tipo de gadgets o de elementos que se presentan en la innovación del set 2021 porque muchas personas tal vez se creen que cuando se habla de tecnología solamente es para la persona que le gusta en realidad esos temas o para los que conocen para los amantes de los videojuegos y demás pero no en realidad es para las personas para el bienestar para mejorar la calidad de vida y eso es muy importante tenerlo en cuenta por eso los invitamos a ustedes a que estén muy pendientes de todo lo que les vamos a estar presentando en el transcurso de esta transmisión porque esto no solamente es de innovación y lo último que hay para entretener y para sorprender sino como todas estas herramientas nos ayudan para mejorar nuestro bienestar en nuestra vida cotidiana así es tecnología para el bienestar tecnología en esta nueva normalidad y bueno veamos el siguiente el siguiente develado de esta noche bueno jose pero yo te propongo que antes del siguiente develado lo que podemos hacer es también e invitar a quienes nos están viendo este en este momento en línea a través de diferentes páginas porque estamos transmitiendo por ejemplo por también por la página del centro comercial monterrey y también por varias para que nos puedan estar viendo y que ahí puedan estar haciendo comentarios que lo hacemos envío por la página en línea de negocio en tu mundo pues para que puedan participar de eso se trata la magia de que sea en vivo que puedan hacer comentarios y los vamos poniendo acá los vamos compartiendo con todos ustedes y si hay preguntas y las podemos contestar también la respondemos si no las averiguamos de eso se trata este tema de que nos divirtamos alrededor de la tecnología como una herramienta para hacer buenos negocios para fomentar la creatividad y sobre todo vamos a ver qué está pasando vamos a revisar tenemos acá un un problema de sonido en estos momentos con 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 jose no le vamos a pedir jose que enseguida a bueno listo listo ya que ya quedó solucionado que era lo que nos estabas diciendo pero esas son las cosas bonitas de todo lo que hacemos en internet de forma digital así que téngannos paciencia y no se vayan porque les estaba diciendo que esta semana tendremos una sorpresa muy especial así que por favor estén muy atentos a todo lo que vamos haciendo porque va a haber algo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros en esta noche especial donde estaremos mostrando o estamos mostrando mejor aún esos productos innovadores que no sólo hacen parte del premio que año a año hace el ses sino que también en la noche previa al evento porque mañana arranca con todo pues se nos muestra a los periodistas diferentes cosas de las que van a estar dentro del evento así que por favor no se vayan quédense con nosotros y recuerden que este es un cubrimiento especial de negocios en tu mundo edita en línea para todos ustedes bueno y la versión digital del ses sin duda cobra relevancia todo lo que tiene que ver con la salud los dispositivos que son innovación y que fueron premiados en esta versión 2021 y que están a favor de la calidad de vida de los seres humanos es por eso que hoy también les queremos presentar el biobattle covid 19 así lo llamaron porque lo presentan como una solución para hacerle justamente seguimiento a los estados de la salud por ejemplo a la calidad de la respiración también a la temperatura corporal y otros asuntos que hoy en día son piezas claves para detectar por ejemplo si tenemos un virus o quizás otra enfermedad vamos a ver las imágenes para que ustedes una vez conozcan este invento de la compañía yo intereses que nos presenta en esta oportunidad este equipo que no es más grande que una moneda imagínense ustedes una moneda así de pequeño es y se instala en la parte superior del pecho al lado izquierdo es fácil de poner y de ahí en adelante lo que empieza a hacer es el monitoreo de estos signos vitales que son tan importantes para la medición de la salud es una medición continua por 90 días es lo que se estaba ofreciendo es aprobado por la pda que es la administración de medicamentos y alimentos en eeuu que aprueban además los aparatos médicos o los productos biológicos y demás y que nos muestra entonces cómo va ese monitoreo de los diferentes aspectos de la salud el diseño como ustedes lo veían es desechable es solamente de uso único de hecho es el primero que se aprueba de esta manera y se usa como les decía la parte superior del pecho ayuda además a medir por ejemplo los niveles de actividad de cardíaca el estado del sueño los eventos sintomáticos como la tos la frecuencia incluso de los vómitos que son unos de los síntomas que se presentan con este virus entonces veamos a ver también la opinión de los compañeros a ver qué nos dicen de este dispositivo de increíble y sobre todo muy contextual muy para el momento en el cual estamos obviamente todos viviendo y bueno es la oportunidad también de que la salud se preserve y se puede bueno y es súper importante también para monitorear cómo están los adultos mayores nuestros padres porque si hay una preocupación grande es qué está pasando con la salud de ellos y si se puede monitorear y tener un récord de lo que ha ido pasando creo que es mucho más fácil pues poder atenderlos y poder actuar de forma temprana ante cualquier situación que se pueda prever y que se pueda solucionar con tiempo me parece maravilloso la tecnología en favor de la salud de los humanos así es jose y biener y es por eso que de una vez vamos a ver la entrevista de james molts él es el cio de esta compañía que nos cuentan justamente este invento como le ayuda a las personas él dice que el intel sense es una nueva era de dispositivos portátiles un de grado médico que permitirán a médicos y enfermeras recopilar datos de pacientes fuera del hospital y tener la capacidad de ver el desarrollo de problemas y síntomas que permitan además oportunidades para intervenir antes de convertirse en un viaje al hospital a una sala de emergencias o la hospitalización definitiva esto es posible gracias a este nuevo dispositivo como les decía aprobado por la fda que además la clave es que la simplicidad nada más hay que ponerse en la tirita pegársela y tiene la capacidad de usar este dispositivo para capturar una gran cantidad de signos vitales y datos ricos que puedan transmitirse de forma inalámbrica para que el médico pueda monitorear la información como si estuviéramos en el hospital bueno en este caso las personas estarían en su casa este es el cubrimiento especial que hacemos desde it en línea y negocios en tu mundo del ses 2021 qué maravilla qué rico está disfrutando con ustedes estas innovaciones tecnológicas bastante sorprendentes quédense ahí muy pendientes porque este programa va a estar una sobredosis completa todo un banquete rico de innovación y de tecnología josé y es que este es esta feria internacional se ha convertido en la más importante del mundo una feria que tiene más de 50 años y una feria que nació en 1967 y que durante todos estos años ha permitido que muchos inventos e innovaciones que luego se convirtieron en algo tan normal en la vida de todos pues hicieran su aparición allí por eso es que en esta en este programa donde estamos mostrando esas tecnologías pues seguramente hoy las vemos como algo quizás he traído de la ciencia ficción que ya se está volviendo realidad pero muy seguramente hacia el futuro estas innovaciones serán el pan diario vamos a subirnos a los autos que no tienen conductores vamos a hacer muchas cosas que seguramente para ustedes van a ser y sobre todo para las nuevas generaciones va a ser tan normal pero hoy estamos aprendiendo y estamos disfrutando y conociendo aún más acerca de lo que trae este seis dos mil veinte un cubrimiento especial que desarrollamos en conjunto con negocios en tu mundo e intent en línea pero muy bien josé me parece que es importante que contextualicemos también la feria realmente empieza el día de mañana esta versión 6 2021 y el año pasado hubo 4 mil 400 expositores este año están calculando que haya por ahí unos mil 800 empresarios teniendo todos sus productos y la meta es también sobrepasar esas 170 mil personas que vivieron el 10 2020 en vivo y en directo además es una es emocionante yo no quisiera no no estoy imaginando jose cómo estará hoy las vegas debe estar muy vacío cuando tradicionalmente en enero de este año estos primeros días de enero pues está full es difícil inclusive conseguir hoteles porque toda la gente la industria tecnológica a nivel mundial de más de 150 países están ahí y estamos ahí cada año acompañando y viendo sobre todo lo que viene en materia de innovaciones y es que cuando uno va a las vegas se sorprende no de ver una ciudad tan bonita tan desarrollada y tan llena de oportunidades como esa y el 6 pues lo que hace es que engalana eso a comienzos de año y da la oportunidad de que muchas personas y empresas también puedan crecer ojalá que todo este tema de pandemia pase pronto para que podamos también volver a disfrutar ese ses en vivo y en directo pero mientras tanto pues sigamos gozando en esta versión digital que es inédita es única y bueno a partir de mañana vamos a tener tendencias vamos a tener en conferencias de de ejecutivos de grandes compañías de tecnología sobre todo hablando de esas tecnologías que son disruptivas y que se están ya incorporando de manera precisa a esta nueva normalidad para ayudarnos a crecer y a superar esta situación de pandemia muy bien amigos resulta que en esta en este especial que estamos haciendo el 6 de las vegas 2021 no podemos dejar pasar de largo todas las innovaciones que hay en el tema telefonía celular ahora estos celulares son prácticamente un pc en la mano y este año hay unas innovaciones que han sido premiadas y que definitivamente nosotros como periodistas necesitamos una herramienta poderosa de trabajo los gamers que tienen también ganas de tener un muy buen equipo los diseñadores gráficos mejor dicho linda bien así es definitivamente esta realidad sí que nos exige estar conectados no solamente a los periodistas prácticamente a todas las profesiones y el cés cada vez le apunta más a presentar más y más innovaciones en cuanto a la tecnología de estos equipos celulares justamente el año pasado recuerdo al finalizar la última rueda de prensa en las vegas nevada y estaba también jose rondón se dijo que la ampliación que se estaba haciendo del centro de convenciones de las vegas iba a estar dedicado a un pabellón exclusivamente a presentar tecnología de telefonía móvil así que jose estamos listos para conocer esa innovación claro que sí pero antes yo quisiera acotar que todos los dispositivos que se presentan actualmente en ferias o en eventos como ses pues se tienen la tendencia hacia la conectividad 5g una conectividad que va a permitir que el celular sea tan poderoso y que tenga grandes capacidades que va a permitir que el trabajo y la productividad aumenten así que juan cuéntanos de esa compañía coreana cuál es el dispositivo que está ahora en estos premios de innovación y obviamente en esta noche donde estamos de velando pues productos innovadores bueno compañeros primero lo voy a poner a que veamos las imágenes a ver si si logran adivinar de qué teléfono de qué dispositivo estamos hablando porque ya sé que es objeto de deseo de alguien aquí dentro del panel después le vamos a contar de quién pero bueno vamos a ver estas estas imágenes para que vean de qué se trata y mientras tanto pues yo les voy a contar que estamos viendo el galaxy note 20 ultra 5g y hay que decir que esta serie de teléfonos ha sido una de las más apetecidas durante el último año y es que esta carrera por colonizar el gusto de los consumidores está como para alquilar balcón hay una pelea muy cercana entre lo que es apple con samsung obviamente se mete también huawei dentro de la pelea real y en fin xiaomi que también es una firma china que también ha destacado muchísimo últimamente y esto hay que decir que el diseño es hermosísimo como lo pueden haber visto y que las características que tienen que ver con el desempeño igualan prácticamente el poder de un pc permite algo que es muy importante que la manipulación de contenidos y el juego de forma rápida y precisa con el desempeño que lo ha justamente el procesador y muy importante en esta época cuando estamos hablando de conectividad 5g pues que obviamente haya una compatibilidad y un rendimiento muy potente bajo esta plataforma y para los que son amantes del juego pues hay que decir que existe también la alianza con xbox pues para para que también podamos tener ahí lo máximo para quienes les encanta utilizar el celular para el mundo del entretenimiento y también hay que decir que samsung recibió también el premio relacionado con los auriculares y aquí los vamos a ver ahí lo que estamos viendo tienen que ver con que tienen un diseño ergonómico tiene un diseño ergonómico es un diseño bastante bonito y les voy a decir aspectos que me llaman muchísimo la atención de estos auriculares lo primero ya he dicho es la estética y el diseño segundo la cancelación de ruido que es absolutamente poderosísima y también algo que me gusta muchísimo es lo que lo que tiene que ver con el desempeño además de la batería porque usted con muy poca carga batería le dura durante un espacio largo durante todo el día así que he visto que han venido trabajando mucho los fabricantes en estos aspectos a ver pues díganme cómo les pareció y me encanta yo soy una enamorada de la tecnología de samsung y dentro yo probé el no pro 1 el macbook es perdón el macbook ojalá el el celular número 1 fue una experiencia maravillosa y creo que están logrando que la experiencia sea mucho más potente hoy en día habló la antojada ella es la que quiere definitivamente definitivamente todo se supo pero lo que les iba a decir es que hoy en día nos sorprenden estos equipos que no solamente es el celular para recibir mensajes y llamadas sino que se convierte además como usted lo decía en un computador hasta en una tablet porque con el lápiz se puede estaba viendo en el vídeo que se puede incluso lo que uno escribe con el lápiz grabarlo en nota de voz o sea mejor sorprendida y otra de las cosas interesantes que tiene este dispositivo es su tamaño algunos dicen que es un tamaño demasiado grande pero esa pantalla de 6.9 pulgadas es maravillosa para poder ver películas para poder jugar tuve la oportunidad de probarlo y bueno en juegos es increíble la velocidad con la que se puede digamos interactuar es maravillosa y lo y tú bien lo dices mi querida linda ese ese lápiz es espectacular y bueno le da como una una característica como entre lo moderno y lo clásico cosas que gustan muchísimo a una gran cantidad de usuarios bueno esperemos que estén todos muy animados viendo este estos objetos del deseo y que hay en los comentarios de esta transmisión de facebook pues nos pongan que lo que les gusta que quisieran pedirle una vez al niño dios porque ya acabo de llegar pero ya hay que empezar a pensar que le vamos a pedir en este nuevo año y bueno que nos pongan ahí que de que se antojan de que se antojan porque definitivamente este mundo de la tecnología es absolutamente apasionante y a propósito agradecemos a un patrocinador muy importante que se llama el centro comercial monterrey que es un es lo que es el unilago en bogotá es el centro comercial monterrey en medellín donde encontramos estos dispositivos que hemos visto y muchos más así que mil gracias por estar acá en esta transmisión de ses 2021 bueno muy bien mientras recuperamos la comunicación con josé antonio rondón que se nos acaba de ir en este instante lo estamos viendo acá congelado en la cámara voy a hacer las menciones de centro comercial monterrey en monterrey más que tecnología ellos entregan conexiones invitan a visitar la nueva tienda online de monterrey desde donde quiera que estés ingresa a monterrey.com.co y vas a conocer más y otro patrocinador que nos acompaña en esta transmisión es choker testing compañía que ayuda a lograr tranquilidad y confianza para el éxito de sus modelos de negocio digitales a través del software testing que está centrado en negocios y tecno shopping que también hace parte del centro comercial montrey con sus soluciones de punto de venta y mqa que también es una empresa que construye experiencias memorables vamos entonces ahora sí ya que recuperamos la la comunicación con josé antonio entonces vamos a vamos a mirarlo vamos a recuperar el diálogo con él a ver miremos déjame para que pongamos la cámara es esta de más arriba vamos a mirar la comunicación con josé y allá ya lo vamos a tener acá vamos a ver acá josé ahí tengo muy sonriente pero amigos estamos aquí disfrutando este evento esto esta noche de productos diferentes de productos innovadores y obviamente nos da la oportunidad de conocer más bueno yo quisiera contarles además que siempre que hay esa noche previa al evento porque mañana es cuando arranca realmente es pues se muestran innovaciones y todos empezamos a ir por diferentes lugares para conocer esas innovaciones y verlas en funcionamiento y nos encanta porque es una parte de la oportunidad de de ver de primera mano cómo funcionan ciertas cosas así que en el siguiente segmento vamos a ver más más innovaciones más dispositivos y sobre todo dispositivos que ayudan a la salud este año estamos observando cómo el 6 está dando mucha prioridad a esos dispositivos que ayudan a la gente que le permiten establecer puntos de especial importancia para monitorear su salud para estar bien para hacer desarrollos en frente a lo que significa su vida y su vida en pro de su crecimiento obviamente de estar plenos y tranquilos así que yo les invito a que sigamos viendo más productos ya que si ustedes tienen algo especial que conectar que contarnos pues que nos lo dejen ahí escrito en el chat que nos cuenten que nos escriban y nosotros vamos a tener la oportunidad también de mostrarles esas cosas que ustedes tanto les interesa así que este les recordamos que este es un cubrimiento especial que hace negocios en tu mundo y está en línea del 6 2021 vuelve también permítame recordarles jose que hay empresas que han sido muy queridas con nosotros y que nos apoyan para hacer este cubrimiento de la feria así es como el caso de broad club que les invita a visitar su cuenta de instagram es arroba broad club donde los estudiantes pueden interactuar con su equipo de manera inmediata para analizar todo el tema de intercambios estudiantiles a nivel mundial y coordinadora con su círculo del conocimiento bueno y las los desarrollos tecnológicos en favor de la investigación científica hacen parte de las innovaciones que estamos viendo y que estamos disfrutando investigando en este ses 2021 y el momento llegó para que haya un barco autónomo que está guiado por un capitán de inteligencia artificial estoy hablando del mayflower es el barco que están trabajando que ya desarrollaron ibm y la organización de investigación marina promar esta es una entidad que lleva muchísimos años trabajando por el tema de qué está pasando en los mares de la tierra como se está viendo afectado por el cambio climático como se está viendo afectado el tema de los plásticos y de los micro plásticos con los animalitos marinos y toda la fauna y flora del fondo del mar entonces este desarrollo tecnológico trae muchísimas posibilidades para que en las condiciones más complicadas de la del ambiente los maremotos y todas las tormentas que hay pues este barco que es autónomo pueda ir a hacer su investigación solita yo le voy a pedir a juana que estamos viendo las imágenes es increíble como este barco trabaja de forma autónoma autónoma entonces que hace ibm pues ibm ha desarrollado todas las capacidades de inteligencia artificial para que los capitanes pero para que el capitán de inteligencia artificial aprenda están en este momento en un trabajo de machine learning en el que los biólogos y los marinos le están enseñando a este capitán para el que aprenda cómo funciona la investigación marina el mayflower es un barco que en la historia conocemos que viajó desde primos en el reino unido hasta primos massachusetts y este viaje también se hizo el año pasado para mirar cómo le va al barco en este tema es un barco que tiene tres quillas es un barco autónomo que está movilizado por tecnología de paneles solares tiene conexión a internet todo el tiempo sin embargo el barco el capitán tiene que tomar decisiones autónomas incluso sin estar conectado a la red así pues que lo que nos va a traer este barco es mucha innovación en ese tema de cómo investigar de cómo hacer para que los marinos puedan tener muchos más conocimientos y sin necesidad de estar precisamente navegando o sea que es un barco que ayuda a la investigación científica mucho más económica y mucho más segura para todos que dice esto linda pues bien fascinante ese vídeo yo creo que es impresionante de lo que se está logrando con la tecnología porque escuchamos mucho hablar de vehículos autónomos algunas personas rechazan esta innovación porque creen que puede ser peligroso aunque quienes la inventan dicen que incluso es más seguro que como conducimos los seres humanos pero hablar de un barco con esta inteligencia y con las capacidades de llegar a estos lugares donde por temas naturales es complicado impresionante o no jose definitivamente y es porque este barco es pionero no es es un pionero en la investigación podríamos decirlo guardando las proporciones que es el ya justo de hoy es decir nos va a permitir conocer muchas cosas del mar de ese mar difícil y complejo pero de una manera más segura eso es lo que pretenden obviamente los investigadores que han desarrollado este vehículo ahora marino que de forma autónoma pues tiene grandes capacidades para ayudarnos a descubrir más acerca de nuestro planeta fijos y una de las grandes posibilidades que tiene este barco para nosotros los que somos con vosotros de ir viendo qué está pasando en línea pues hay una página ustedes entran a la página de ibm buscan make flower y allí van a encontrar una serie documental donde ven cómo se ha ido construyendo desde desde lo que iban en polonia que es donde se estaba haciendo y toda la innovación que le han ido dando ocho capítulos ustedes pueden seguir esta historia y también hay una página que en línea les va a decir qué datos ha ido recopilando el barco y qué obstáculos ha resuelto y ha resuelto sobrepasar en este momento así pues que los dejo con esta inquietud entran a la página de ibm y en amor es el del mail flower entonces los dejo a ustedes con lo que vamos a seguir haciendo en este cubrimiento del ses dos mil veintiuno bueno jose algo que me encanta a mí de esta feria si es es de que se ponen sobre el tapete los temas más importantes de nuestro planeta y obviamente uno de ellos es lo que tiene que ver con cambio climático y hay que recordar que dos mil veintiuno va a ser un año muy decisivo en esta materia porque este año una reunión en escocia en el mes de noviembre donde obviamente los mandatarios de los principales países del mundo se van a reunir para definir ese acuerdo histórico que ya se hizo de dos mil quince mirar qué va a pasar con él qué continuidad se le va a dar qué modificaciones por el bien de esta que es la casa de todos y que tenemos que cuidar o sea que rico por el ses veinte veintiuno que también es el epicentro donde se habla de innovación también aplicada a nuestro planeta con temas como cambio climático en recto invernadero calentamiento global y todo lo que nos competen y de otra y otro lado pues también nos permite entender que la tecnología también puede ser amigable con el medio ambiente y proveer oportunidades para la investigación para su cuidado y desde luego para que la podamos usar de una forma proactiva para el crecimiento personal y empresarial y quiero recordarles también que el ses aborda múltiples temas hay temas de salud y bienestar de robótica de inteligencia de máquinas y también de inteligencia artificial propiamente dicha con software entretenimiento inmersivo 5g internet de las cosas y uno de los lugares más especiales y que yo sé que te gusta mucho que te ha gustado mucho cuando hemos tenido la oportunidad de compartir este evento allí en las vegas es el eureka par un sitio especial donde hay donde se muestra mejor una exhibición exclusiva de algunas startups que están lanzando o lanzan sus productos digamos de forma inédita en este espacio para que los empresarios y muchas personas los conozcan de primera mano bueno muy bien vamos a seguir en este especial de it en línea y negocios en tu mundo desde si es 20 21 que empieza oficialmente mañana lunes es super great it's a real-time uh you know real-time volumetric capture is something that i've been thinking about for a while estas imágenes son el abrebocas de lo que vamos a hablar a continuación la revolución de la telepresencia con esta innovación de inverse y su invento live 3d o 3d como lo quieran decir porque nos convierte a los seres humanos en hologramas en 3d prácticamente en vivo y en directo ustedes se imaginan poder estar en una reunión con otras personas de manera simultánea todos desde diferentes lugares y estar conectados como si en realidad estuviéramos ahí de forma presente pues bueno esto es posible gracias a las cámaras de profundidad que se usan junto con la tecnología de vídeo de gráficos en tiempo real y un software de renderización de voxeles que es más o menos la mínima unidad cúbica que forma parte de un objeto tridimensional para poder formar un objeto en espacio virtual gracias a esta tecnología se permite la captura de la imagen la edición y la transmisión en tiempo real de estos hologramas 3d es una tecnología que en definitiva revoluciona la forma en la que se vive la telepresencia que hoy en día en tiempos de pandemia así que más con la colaboración por ejemplo en una reunión se puede utilizar este tipo de tecnología en un evento en vivo en estudios en una oficina en lugares de consumo o en definitiva en cualquier lugar podría utilizarse esta tecnología eso sí garantizándose con una buena conexión yo creo que para este caso tendríamos que estar hablando de una conexión en 5g para que no quede con latencia es decir que cuando la persona esté hablando en esa reunión virtual no haya un tiempo de espera para que se reproduzca la imagen o el sonido sino que sea en tiempo real esto es lo que nos dice inversa es lo que está garantizando con esa innovación que fue premiada por el ses en este 2021 esta es una empresa que ya lleva un buen tiempo dedicada a producir este tipo de tecnología y que está atenta a una patente para de una vez empezar a multiplicar esto por el mundo así que viene qué opina de eso que parecía futurista pero ya es una realidad pues te cuento que yo he sido una fanática de star trek y en la última versión de esta serie la discovery esta es la tecnología que se está usando cada que el director de la federación está hablando aparece en bultico pues así tal cual presencialidad o sea esto revoluciona la forma en que nos comunicamos ahora que estamos teletrabajando no veo la hora de que funcione muy bien ok dice jose creo que a jose se le congeló la pantalla parece que a jose se le congeló la pantalla mientras tanto yo voy a contar que usted es muy pacifista porque usted es el que es de investigación yo ahora estoy viendo mandaloria y ahí se ve también los bulticos donde los mensajes ya son mensajes tridimensionales con el holograma que es parte de lo que hemos visto en el día de hoy así pues que muy contentos de esta innovación que nos trae linda desde la feria si es de las vegas linda muchas gracias no pues es un gusto para mí presentarles esto que como les decía antes para nosotros era futurista pero hoy hace parte de nuestra realidad y qué tal más adelante nosotros en un cubrimiento del cés cada uno tal vez desde sus casas o sus lugares de trabajo pero como si estuviéramos en las vegas nevada presentando eso va a ser posible con este desarrollo que cada vez está garantizando de mejor manera bueno muy bien ahí estamos continuamos en esta transmisión de 6 2021 hay que dar un agradecimiento también a otra de las marcas que se ha vinculado que se ipa business school a ser aprender emprender que conceptos tan poderosos ser aprender emprender y justamente es lo que estamos hablando hoy porque no es la tecnología por la tecnología sino la tecnología al servicio de los seres humanos al servicio del emprendimiento al servicio de los negocios al servicio al desarrollo social jose yo creo que llegó el momento también de hablar de un tema que yo sé que te gusta mucho yo extraño por ejemplo de las vegas de que este año la feria sea virtual y no presencial los derrapes ahí al frente del centro de convenciones de las vegas hay toda una exhibición durante todo el día en materia de vehículos y a los que nos gustan los automotores pues eso es una delicia porque están ahí todo el día haciendo pruebas y piruetas y mostrando lo que viene en materia de vehículos así que te dejo para que hablemos de este tema tan interesante bueno y es que seguramente algunas personas piensan que se solamente son gadgets son dispositivos o teléfonos pero se reúne muchos segmentos en donde la tecnología puede llegar a ser importante y uno de ellos obviamente es el mundo de los autos también hay botes también hay drones y robots y en el mundo de los autos pues la conducción autónoma es muy importante así que yo los invito a que veamos la siguiente nota donde les voy a introducir un poco más y les va a hacer una pregunta muy especial para que ustedes sepan lo interesante que es esto que es el el piloto del futuro pero no sin antes decirles y recordarles que este es un cubrimiento especial de negocios en tu mundo y está en línea del CES 2021 y gracias a todas las marcas apoyando esta esta labor bueno y es que este CES 2021 nos trae innovaciones y aún más nos trae el desarrollo de las de aquellas cosas o tecnologías que se han venido presentando durante otros CES ya repotenciadas y con nuevas versiones y estoy hablando precisamente de la conducción autónoma imagínense ustedes que un auto llegue a su casa y usted pueda subirse a él para ir a su destino y tranquilamente hablar mientras el conductor del futuro como se llama la conducción autónoma pues lo lleva al destino que usted quiere y bueno la pregunta aquí es les gustaría subirse en un auto de ese estilo y cómo se sentirían se sentirían bien seguros vamos a ver las siguientes imágenes donde se muestra un ejemplo muy interesante y bueno la sensación al subirse a un auto de estas características absolutamente sorprendente jose la tecnología guaymo driver está diseñada para que las personas tengan mayor seguridad y proporcionen nuevas soluciones de movilidad obviamente en nuestras ciudades tan complejas llenas de tráfico alguien me dijo bueno y los semáforos y las calles cuando no son fáciles pues esta tecnología tiene la propiedad de ser absolutamente digamos inteligente llegar al destino de forma segura es decir que estas ciudades como por ejemplo de norteamericanas que tienen calles tan amplias y tan cómodas pues funcionan de una buena forma vale la pena que cuando lleguen a colombia podamos ensayarlas sin duda esta quinta generación de guaymo driver será un espectáculo aquí en el CES 2021 una tecnología que ha venido mostrándose de forma decidida y que obviamente tiene otras tecnologías asociadas como google porque google fue nuestra compañía que ha venido promoviendo este tipo de tecnologías porque ya tiene todo el conjunto de otro tipo de tecnologías que aúnen más a esta y es que tiene google maps tiene referenciación etcétera y es la posibilidad de poder llegar a los destinos de una manera autónoma tranquila segura bien ustedes como estas personas a pesar de la circunstancia de que ese conductor ese conductor invisible o digamos el futuro pues los llevan a su lugar de destino pues no se preocupan porque el auto tiene todas las condiciones de tranquilidad y tiene sensores está equipado con sensores en todo el cuerpo del automóvil para que obviamente no se estrelle detecte objetos sin pasar una persona en frente así que eso da la posibilidad de que todo esté todo esté bajo control yo no sé si ustedes ahora se subirían a un auto de estos que dice yo creo que yo sí me le subiría a un carro de estos jose pero 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 ahí viene el pero obviamente pues tendría que ser en el lugar para empezar que no esté con mucha congestión o un lugar amplio como ustedes menciona ahorita las calles amplias son un lugar donde uno también pueda sentirse un poco tranquilo porque imagínense ustedes pues uno subirse a un carro de estos pero con la inseguridad y la tranquilidad no es la idea de los fabricantes entonces yo creo que habría que probarlo de esa manera creo yo para estar un poquito seguros de que uno le va a ir bien en ese viaje donde además uno va a estar conectado a internet que todos los datos que no van recopilando y lo por lo que encuentra en carretera pues queden de una vez incorporados al equipo celular oa todas al todo el sistema del carro son cosas que hoy en día se están viendo y que son reales o que dice juan obvia net que dice bien en este sube o no se sube para irse maquillando pues yo soy experta en maquillarme en un carro en movimiento mientras no lo voy conduciendo y yo me subiría sin ningún problema y de hecho quería comentarles que a mí me encanta el cine y el cine de ciencia ficción futurista desde siempre desde muy sardina muy pequeña he querido ver estos avances tecnológicos en la vida real y me recuerda dos películas la primera es el vengador de futuro del futuro así se llamó acá en colombia que protagonizó arnold schasenegger que estuvo en una aventura en marte y la otra es minority report que también nos muestra estos autos a esos carros autónomos hasta voladores entonces creo que esto es maravilloso que se está viendo ahora y que ayude a controlar también las emisiones y que sea un poco más amigable con el medio ambiente que haya más seguridad para todos los seres humanos los peatones que ayude a crear ciudades amigables con los peatones con las personas que viven en ella a mí me encanta la tecnología por eso y es que la tecnología pues de la conducción autónoma va a estar potenciada ahora con la llegada de las redes 5g a las ciudades con digamos las ciudades inteligentes las smart city y eso va a ser una posibilidad increíble yo creo que todos los que nos gusta la ciencia ficción ahora vemos que muchas de esas cosas que veíamos antes son realidad y las disfrutamos nos gozamos de ello y traen bienestar tranquilidad y seguridad y bueno esperemos que podamos en algún momento subirnos a uno de estos autos que ya son realidad y que están siendo presentados en 3 2021 yo quiero agregar una historia que nos pasó en una de las versiones de 6 yo creo que fue en el año antepasado creo que vos estaba conmigo que salimos de uno de los de las presentaciones del del hotel y pedimos un carro y nos llegó un auto o sea nos dijo que estaba disponible un vehículo autónomo lástima que no nos pudimos subir en él porque estábamos más de las personas que íbamos a viajar entonces nos privamos en ese momento de esa posibilidad pero bueno es para contarles que son una realidad y que de hecho cuando la feria así es es real es física no como la versión virtual de este año pues también existe la posibilidad de estarnos viendo todo el tiempo allá por los diferentes recintos y en las calles de las vegas ahora sí vialet tú tienes un adelanto para lo que viene para mañana hay esto es para los que nos encanta vivir en las estrellas un invento que va a revolucionar la astronomía doméstica yo no sé si ustedes son como yo que todo el tiempo estoy mirando hacia el cielo me encanta ir a lugares donde no hay contaminación lumínica a mirar qué estrellas están funcionando por ahí qué estrellas están mostrándose si se puede ver la vida láctea bueno les cuento que mañana vamos a ver un telescopio que combina perfectamente un telescopio con una cámara de una cámara fotográfica que se maneja desde el celular que con un solo botoncito usted va a poder ver las estrellas las nebulosas los cuerpos celestes que quieran sin necesidad de matemáticas ni de astrofísica así pues que mañana preparados para que se antojen y saben que les voy a adelantar el precio vale 928 dólares vayan juntando esa plática porque para diciembre de 2021 ya van a poder tener este invento en sus manos qué maravilla por ahí llegó jose te cuento que nos acaba de llegar también un mensaje de rocío sandoval nuestra amiga de la feria si es que dice nos podemos subir en una banda de esas en 2022 o sea que claro que sí encantado de acompañarte rocío lo mismo con josé con todo el equipo de negocio en tu mundo de ten en línea porque nos fascina lo que pasa en las vegas y este año igualmente lo estamos disfrutando desde acá desde donde estamos josé en bogotá resto del equipo en medellín pero donde estemos estamos disfrutando la innovación y la tecnología definitivamente gracias a rocío por estar con nosotros para acompañarnos ya todos ustedes porque entendemos que ustedes quieren conocer todo lo que pasa en el ses y bueno nosotros vamos a tenerles muchos mucha información interesante a través de nuestro programa de este cubrimiento especial que ha sido un gran esfuerzo de estos dos medios en colombia y que además ha tenido el apoyo de varias empresas que creen en el emprendimiento en la tecnología y en el uso de la tecnología de forma proactiva para ayudar a las personas ayudar a las empresas y sobre todo para ser implementada en esta época de nueva normalidad donde necesitamos todos seguir adelante no detenernos sino seguir desarrollando nuestras tareas cotidianas quiero contarles además que vamos a tener información también en nuestra página en www.itenlinea.com así que tenemos nueva página y allí vamos a tener mucha información para que ustedes la lea con más calma y seguramente algunos de estos artilugios que hemos mencionado en esta noche van a estar allí referenciados no lo olviden que hay personas y hay empresas que nos apoyan y queremos agradecerles también de forma muy especial van a quienes vamos a agradecerles también antes de terminar hay por ejemplo estamos viendo el logo y toda la información el banner de de brad club que ahí también ellos están participando con nosotros y están invitando a que visiten su página su perfil de instagram de brad club así que nos unimos a esa invitación para que para que también estén ahí también choker testing centro comercial monterrey techno shopping también están ahí siempre acompañando nos vamos a ver acá vamos a ver lo que el logo justamente de choker ten que es una compañía que queremos muchísimo tiene más de 20 años en el mercado y que fueron pioneros en el tema de software centrado en negocios pero desde el punto de vista del software testimonial y dice generamos tranquilidad y confianza para el éxito de sus modelos de negocio digitales a través del software testing centrado en los negocios así que a ellos muchísimas gracias por unirse también y otra compañía de tecnología que también nos apoya es mq así que josé quienes nos faltan por mencionar bueno nos falta la rueda de verdad brad club una compañía muy interesante muy especial que obviamente apoya esta labor coordinadora ya mencionamos de coordinadores no no lo hemos mencionado en esta oportunidad y además sepa business school que tiene unas frases súper interesantes y que nos muestra el gran potencial que se puede lograr con él con el estudio con el aprendizaje sonda y otra través que está emprendiendo arrancando este año mostrando también destinos diferentes en el mundo destinos culturales de aventura destinos que todos pueden obviamente disfrutar a través de su página web y contactar a aquellas personas que les pueden ayudar en el asesoramiento de sus vacaciones y en los nuevos destinos se quieran conocer este año así que muchas gracias por haber estado con nosotros gracias esto es un privilegio estar con ustedes y qué maravilloso que hemos podido darle digamos correr el velo de la tecnología y ver algunas cosas interesantes algunos artilugios algunos dispositivos que seguramente darán mucho de qué hablar en los próximos años y que serán obviamente importantes para el desarrollo de las personas en el mundo claro que sí vamos a estar muy pendientes del desarrollo de la feria que como les decíamos empieza mañana si es 20 21 mañana ya hay anuncios de fabricantes como samsung el y en fin los grandes fabricantes van haciendo sus lanzamientos van contando a qué tipo de tecnologías innovaciones le están apostando y el agradecimiento también jose para el equipo de que está en línea y también para todo el equipo del curso en tu mundo con juan julián davis jeffes mejía en la parte de la producción ha estado haciendo muy juiciosos las cortinillas los cabezotes la imagen gráfica con johan paniagua que también diseñó el dibujo de antonio silva también de xe que nos ha estado ayudando para que toda la gente que vea el que vea este facebook live también tenga acceso a un libro a un ebook gratuito donde tienen innovaciones sobre si es 20 21 o sea que qué rico estamos ahí entregándoles información que es útil para todos ustedes y muchísimas gracias lo mismo que a vianel monsalve del equipo de negocio en tu mundo a linda gustamante que nos está reforzando en esta época en estas transmisiones de esta feria o se hace un placer estar contigo por favor despide la transmisión bueno yo quiero contarles también que esta semana yo creo que mañana vamos a tener las tendencias lo que va a marcar los pasos del mundo de la ciencia y la tecnología en los próximos meses así que vamos a reportar eso de forma muy interesante y yo quiero decirles quédense con nosotros visítenos acompáñennos y bueno tendremos sorpresas para ustedes esta semana así que gracias por estar en esta transmisión especial en esta emisión especial del cubrimiento del CES 2021 por negocios en tu mundo nos vemos mañana ocho de la noche y hasta el próximo jueves todas las noches ocho de la noche hora de colombia vamos a estar ahí chao chao un saludo un saludo y Gracias.